México, explosión en una gasolinera deja dos desaparecidas y cuatro heridos, video, diario expreso. Una fuerte explosión se registró en una gasolinera en Tlahuel y Elpantula, en el estado de Hidalgo. México, este sábado 4 de febrero a las 8 en Punto AM, hora mexicana. La causa del accidente fue una pipa, vehículo que transporta combustible, de gas que se encontraba abasteciendo combustible o una gasolinera. Hasta el momento se conoce que hay cuatro personas heridas y dos desaparecidas. Además, alrededor de cinco autos calcinados y un establecimiento comercial con daños importantes en la infraestructura. Más información, Nepal, tripulante grava momento exacto del accidente que dejó 67 personas, video. Según el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo en México, Salvador Cruz Neri. Tanto el chofer de la pipa y su ayudante han sido reportados como desaparecidos. Mientras que los heridos fueron trasladados a los hospitales cercanos y determinaron que las sufrieron quemaduras de primer y segundo grado. Arroba Business y Travel México, arroba MXB Grande TM1, februari 4, 2023. El incidente ocurrió dentro de la estación de gasolina Servi Fácil. Cerca se encuentra un centro escolar de nivel medio superior. Sin embargo, por ser sábado no hay personas en el que corran peligro. Guardia Nacional, arroba GN México, februari 4, 2023. La Guardia Nacional mediante su cuenta de Twitter informó que activaron el Plan de Asistencia a la Sociedad en Casos de Emergencia, Plan GNA, que coordinan entre los cuerpos de emergencia para realizar labores de rescate tras incidente en la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro. Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.